Paso de cantora, tú sabes que en un pasillo te cogí y te dije Marta, ¿eres lesbiana o bisexual o es mentira que ibas con un pedo real? Sí, pero escúchame, pero por ejemplo, otra cosa que te quiero decir sobre este tema Todo me respeto, por supuesto faltaría más A parte te digo más No puedes comer el coña que te salga de los cojones Hombre, igual que tú los rabos, ¿no? También No, 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 yo me como el rabo de mi marido, no de otro Bueno, pues claro, claro Yo lo que no hago es follar Matíos Casano Por favor, no lo hago No, hombre, pero tu marido, que ahí empezó No, 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 tú, no, tú, no era mi marido Marta y Belén, Marta y Belén Por respeto a mi Marta y Belén No era mi marido Por respeto, pareja Por respeto, no era mi marido Me vas a respetar ¿Vale? No era mi marido ¿Me vais a respetar? ¿Vale? Era mi pareja ¿Vale? Me vais a respetar las dos No era mi marido Así que no te equivoques ¿Vale? Me vais a respetar las dos Por favor una hora No era mi marido Y al espectador ¿A feeling esta en tema? Y lo mejor que hice es por perdonarme. ¿Sabes por qué? Porque reportó mi relación. Para que lo sepas. ¿Me puedes escuchar? Yo lo que no hago es follarme a tíos callados. Escúchame un momento, Belén. Por favor, te lo pido. El feminismo. Por favor, dejemos. Yo no fui de feminista como bastó ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir. Y ahora ya la eres su amiga. Falsa. Te conviene venir aquí y dar otra cara, pero te conozco. Te conozco y a mí no me la das. A estos a lo mejor sí, pero a mí no.